¡Ya casi termino! Muy bien. ¡Oh, oh! ¡Lo limpiaré! ¡Oops! ¡Está muy manchado! ¡Oh! ¡Es agua caliente! ¡Es agua caliente! ¡Aquí no pasó nada! ¡No lo notará! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Por favor, basta! ¡Cintura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Debo lavar mis manos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, la, la! ¡Por favor! ¡Papá, papi, 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 ven aquí! ¡Alice, ¿qué ocurre? ¡Ah! ¿Qué estás esperando, bebé? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? ¡No, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Está bien, iré yo! ¡Todos los dulces serán míos! ¡Vamos, dame los dulces! ¡Mientras más, mejor! ¡Oh, no! ¿Dónde están los dulces? ¡Te mostraré cómo hacerlo! ¡Sí! ¡Hazte a un lado! ¡Déjaselo a una profesional! ¡Vamos, regadera! ¡Hazlo rápido! ¡Quiero esos dulces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Dónde están los dulces? ¡Estos solo son envoltores! Bueno, ¿funcionó? No, no funcionó. ¿Qué hacemos? Tengo una idea. Hagámoslo juntos. ¿Te parece? Sí, ok. ¡Oye, regadera! ¡Danos más dulces! ¡Dulces! 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 ¡Vamos, deprisa! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dulces! ¿Qué salió? ¿Dónde están los dulces? Por favor, por favor, por favor La palabra mágica es por favor ¡Claro! ¿Qué es esto? ¡Guau! Hola, escoger un dulce ¡No! ¡Hey! ¿Qué? Necesitar dinero ¡Ya vuelvo! ¡Yupi! 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 ¡Ocula! ¡Yupi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Buen amiguit! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Seré una blogger de cocina! ¡Eva, ven aquí! ¡Tú serás mi asistente! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Papí, papi! ¡Papí! 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 ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Aquí están! ¡Ahora cortarlas rápido! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ahora huevos! ¡Deprisa! ¡Rápido, trae los huevos! ¡Date prisa! ¡Papi, ¿dónde está la harina? ¡Oh, oh! ¡Harina! ¡Achú! ¡Por favor, leche, leche! ¡Achú! ¡Ven, papi! ¡Vamos a preparar la masa ahora! ¡Ajá! ¡Ya tengo hambre! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Chef! ¡Ven aquí, por favor! ¿Por qué hay manzanas en lugar de jugo? ¡Oh, cierto! ¡Uy! ¡Y dulces en lugar de los tomates en la ensalada! ¡Prrr! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Arreglaré esto enseguida! ¿Y por qué hay un invitado extraño en tu restaurante? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, papá! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ay! ¡Necesito grabar la última parte! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, la, la! ¡Aquí están los donuts listos! ¡Son deliciosos! ¡Mmm! En el siguiente video, haré un pastel de crema junto con mi asistente, mi papá. ¡Mmm! ¡No! ¡Ja! ¡Danos me gusta y suscríbete al canal Eva la Reina! ¡Estoy aburrida! ¡Papá! 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 ¿Qué sucede? ¡Estoy aburrida! ¡Oh, cariño! ¡No puedo! ¡Estoy ocupado! ¡Estoy trabajando! ¡Papá! 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 ¡Por favor! ¡Dame algo para jugar! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Dámelo! 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 ¡Cierra tus ojos y cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Jugaremos a las escondidas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Listo! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí va! ¡Chau! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Uno, dos, tres, cinco! ¡Delicioso! ¡Guau! 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 ¡Alice, tienes poderes de verdad! ¡Guau! 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 Guau! ¡Guau! 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 ¡No! ¡Boo! ¡Oh! ¡O la la! ¡Yesss! ¡Yammy! ¡Woohoo! 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 ¡Hajajaja! ¡Goo! 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 ¡Nyam! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Aaah! ¡Yupi! ¡Duba, duba, duba! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Duba, duba, duba! ¡Mmm! ¡Quiere una hamburguesa! ¡Yammy! ¡Nyam, nyam! ¡Quiero comer pollo frito! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Hm! ¡Woohoo! ¡Oy! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Aun tengo hambre! ¡Aun tengo hambre! ¡Una más! ¡Sólo una más! ¡Más pizza! ¡Una! ¡Aun... ¡Dos! ¡Tres! ¡Aun! 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 ¿A qué jugamos ahora? ¡Uy, mi pancito! ¡Estoy muy llena! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué fue lo que comieron? Pizza, hamburguesas, pollo, papitas, hamburguesas, pizza. Bueno, ahora necesitamos hacer ejercicio. Uno, dos. Uno. ¡Yipi! Uno. Dos. ¡Yipi! ¡Vayamos por algo de comer! ¡Vayamos! ¡Yami! ¡Delicioso! ¡Qué delicia! ¡El slime está listo! ¡Wow! ¡Qué más estamos olvidando! ¡Ales, ven aquí! ¡Quiero mostrarte algo! ¿Qué es eso? ¡Es genial! ¡Es sorprendente! Yo también quiero uno. ¿Cómo se hace...? ¡Ya sé! ¡Esto es lo que necesito. ¡Esto es lo que necesito! ¿Cómo se hace...? ¡Creo que ya sé! ¡Jabón! ¡Exacto! ¡Esto es lo que necesito! ¿Por qué no está pegajoso? ¡Ey! ¡Algo anda mal! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? Quería hacer esa sustancia brillante y pegajosa. Esa que tienes allá. ¿Slime? ¿Lime? No, eso es lima. Eso es limón pequeño. No, quiero hacer esa sustancia colorida. ¡Papá! Déjame mostrarte cómo se hace. Papá, voy a enseñarte cómo hacer slime. Primero toma un poco de pegamento. Pon el pegamento aquí. ¡Ajá! Pegamento. Ahora escoge un color. Papá, ¿qué color te gustaría? ¿Rojo o verde? ¡Este es el rojo! Y aquí tengo verde. ¡Ajá! ¡Wow! Los colores son geniales. Ahora los mezclamos. ¡Qué bonito! ¡Miren nomás cómo brilla! ¡Ulalá! Ahora agregamos agua mágica. Así, agregamos el agua mágica. ¡Yipi! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Awesome! Ahora los decoramos. ¡Mira cuánta escarcha tenemos! ¡Mira cuánta escarcha tenemos! ¡Oh! Yo quiero el... ¡Este! El violeta. ¡Uh! ¡Azul! ¡Azul! ¡Yipi! ¡Dorado! ¡Nice! ¡Rojo! ¡Wow! ¡Awesome! ¡Como un pastel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yipi! ¡Oh! ¡Papá, podemos hacerlo como una paleta! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ahora hagamos muchas burbujas! ¡Wow! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Qué enorme burbuja! ¡Ups! ¡Estoy muy sucia! ¡Necesito tomar un baño! ¡Wow! 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 ¡Es un baño de dulces! ¿Un baño con una cubeta? ¡Ah! ¡Wow! ¡Esto está muy pesado! ¡Ah! ¡Cuántos dulces! ¿De dónde los sacaste? ¡De la ducha, por supuesto! ¿De la ducha? ¿De la ducha? ¡Oh, no! ¿Por qué agua? ¿Ah? ¿Dónde están los dulces? ¡Ey! ¡Vamos a probar esto! ¡Eva! ¡Tengo helado acá! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Quieres un helado? ¿Sí? ¡Oh! ¡Fallé! ¡Oh! ¡Fallé otra vez! ¡Oh! ¡Fallé de nuevo! ¡No! ¡Oh, Eva! ¡Tu cara está cubierta de helado! ¡Vayamos a la ducha! ¡Deprisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tienes una cubeta! ¡Corre! ¡Ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Está funcionando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora, Eva! ¡Puedes irte! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ok! ¡Ahora veamos si funciona conmigo! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Mis dulces! ¿Por qué agua otra vez? ¿Por qué agua? ¿Dónde están mis dulces? ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Qué inteligente soy! ¡Ahora también soy pequeño! ¡Podré tener caramelos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡Ni, ni, ni! ¡No lo alcanzo! ¡No! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Soy muy pequeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Dulces! ¿Dónde están mis dulces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papí! ¿Qué estás haciendo? La ducha mágica funciona solo con los niños. Pero mírame, también soy pequeño. Todos sabemos que tienes más de treinta. ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Aquí hay trampolines! ¡Vengan! ¡Vamos a saltar! ¡Vengan aquí! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Eva, Eva! ¡Mira! ¡Trampolines! ¡Sí! ¡Vamos a brincar! El trampolín es solo para grandes. Tengo que medir su estatura. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Puedes pasar! ¡Ven aquí! ¡Déjame ver! ¡Eres muy pequeña! ¡No puedes saltar en el trampolín! ¡Adiós! ¡No llores, Eva! ¡Arreglaremos esto! ¡Él dijo que solo los grandes pueden saltar! ¡Te verás como una persona grande ahora! ¡Ya parece una persona grande! ¡Ven, ven! ¡Vamos a medirte! ¡Has crecido sorprendentemente rápido! ¡¿Cómo lo hiciste?! ¡Aquí veo lo que has hecho! ¡No, no, no! ¡Así no funciona! ¡Adiós! ¡Hm! ¡Él mencionó la estatura! ¡Así que ella debe crecer rápido! ¿Qué necesita ella para crecer? ¡Ajá! ¡Vitaminas! ¡Brócoli! ¡Zanahorias! ¡Ok! ¡Fácil! ¡Eva, ven aquí! ¡Toma esto! ¡Tienes que crecer! ¡Ahora toma el brócoli! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Vengan a saltar! ¡Pasen! ¡Esperen otra vez! ¿Qué pudo haber cambiado? ¡No! ¡No has podido crecer tan rápido! ¡No! ¡Todavía estás por aquí! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Qué? ¡No lo entiendo! ¡Las vitaminas no han ayudado! Así que ella necesita ser grande y ser alta ¡Mmm! ¿Saben qué? ¡Se me está ocurriendo una gran idea! ¡Le diré a nuestra hermana mayor que nos ayude! ¡Trampolines! ¡Trampolines! ¡Oh! ¡Señorita! Veo que es lo suficientemente alta Y tú eres suficientemente alta también ¡Pueden saltar! ¡Espera, madame! ¡Me han engañado! ¡Ahora verán! Un cuento sobre sueños extraños Alice está durmiendo ¡Parece que está soñando! ¡Oh, qué casa tan extraña! ¿Por qué estoy al revés? ¿Por qué bajo las escaleras con mis manos? ¡Oh! ¡Es una casa al revés! ¡Todo está del revés! La cocina y todas las habitaciones están al revés ¡No puedo alcanzar nada! ¡No lo entiendo! Tomaré un baño ¡No! ¡No puedo tomar un baño! ¡El agua va hacia abajo! ¡Se siente muy extraño estar en una casa invertida! Tendré que dormir en el techo ¡No fue más que un sueño! ¡Qué miedo! Pero Alice volvió a quedarse dormida ¿Y cómo fue su próximo sueño? ¡Oh! ¡Dulces! ¡Niam, ñam, ñam, ñam! ¿Dónde estoy? ¡Qué grandes son estos dulces! No había visto una paleta tan grande ¡Son enormes! ¡Son dulces y pegajosas! ¡Saltemos en ellas! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Estoy en el borde! ¡Saltemos hacia esa botella! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una botella grande de jarabe de fresa! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ha sido mi sueño todo este tiempo! ¡Oh, no! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Soy tan pequeña! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Soñé que estaba en un mundo de dulces y gigantes! ¡Fue un sueño agradable! Alice se durmió de nuevo ¡Curre, curre! ¡A la derecha! ¡Papi está mirando a la tele! ¡A la derecha, a la derecha, a la izquierda! ¡Lo acompañaré! ¡Papá! ¿Qué estás mirando? ¡Papá! ¡Papi! ¡Alice! ¡Papi, estoy aquí! ¡No es nada! ¿No puedes verme? ¿Qué ocurre? ¡Papá no puede verme! ¡Soy invisible! ¡Papá, papá! ¿Puedes verme? ¡Papi! Alice, querida. Alice, aquí estoy, Alice. ¡Papi, puedes verme! ¡Sí, corazón, sí! Solo fue un extraño sueño, nada más. Todo está bien. ¡Ya todo está bien! Alice, debes ir a la escuela. ¡Más tarde! Alice, ¿tu desayuno? ¡Papi! ¡Ajá, ya voy! Ven aquí, siéntate. Come, come. ¿En serio? ¡Alto! Espera, espera. Ahora vuelvo. Aquí tienes tu linda tablet para que jueguen. ¿Qué? Alice, ¿cuál usarás para la escuela? ¡Hula! 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 ¡Pues este! ¡Hula! 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 ¡Alice! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Y yo gané! ¡Construyamos un castillo! ¡Go! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Ju-ju! ¡Ay! ¡Uf! ¡Estoy cansada! ¡Lo tengo! ¡Go! ¿Es para mí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Ola! Papi, ¿y la escuela? ¡La escuela no importa! 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 ¡La escuela no! ¡La escuela no! Alice, Alice, vamos, llegarás tarde a la escuela. ¿Y los globos qué? ¡Alice! ¡Ven! ¡Debes comer tu avena! ¡Oh, no! ¿Avena? ¡Alice! ¡Debes vestirte! ¿Y el vestido? ¿Cuál vestido, Alice? Vas a la escuela. Vamos, date prisa. ¡Compra un auto! Este auto cambia de color. Puede ser verde, puede ser rojo. ¡Oh! ¡Quiero ese auto! ¡Oh! ¡Qué increíble auto! ¡Alto! ¡Alto! Primero tienes que pagar. Aquí tienes. ¡Ja, ja, ja! ¡Vendido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero qué máquina! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién podrá ser? ¡Ajá! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? El techo está goteando. Lo arreglaré ya mismo, pero primero tienes que apagar. ¡Está bien! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Sí! 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 ¡Voy de inmediato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto esto? Debes limpiarlo y lavarlo bien, por favor. Lo lavaré enseguida, pero primero tienes que apagarme. Hmm. Está bien. ¡Yupi! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Por fin! ¡El auto está limpio! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven deprisa! ¡Rápido! ¡Ven deprisa! ¡Rápido! ¡Ok! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Cálmate! ¡Lo arreglaré! ¡Pero debes pagar primero! ¡Falta más! ¡Falta más! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Payaso! ¡Detente! ¡Regresa aquí ahora mismo! ¡No soy yo! ¡Es esa niña! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Quita el hechizo de mi auto, por favor! ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Oh! ¡Payaso! ¡Me has engañado otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Achá! ¡Achá! ¡Oh! 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 ¡Nos enfermamos! ¡Nos enfermamos! ¡Oh! La primera regla cuando estás enfermo es quedarte en casa, no infectar a los demás y tomar muchas vitaminas. ¡Mucha fruta! ¡Cierto! ¡Vamos a comprarlas! ¡Espera, espera! ¡Debemos quedarnos adentro! ¿Qué haremos entonces? Podemos llamar y ordenarlas todas. ¡Hola! ¡Nos gustaría ordenar muchas vitaminas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Espera, espera, para! Cuando estás enfermo debes usar mascarilla para no infectar a los demás. ¡Entrega! ¡Fruta! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vitaminas! ¿Ya lavaste la fruta? ¡No! ¡Niños! ¡Otra regla importante! ¡Deben lavar muy bien las frutas! ¡Espera! ¿Te lavaste las manos? Otra regla importante es que siempre deben lavarse las manos antes de comer. Mientras te lavas las manos puedes cantar la canción del abecedario. ¡A, B, C, D, E, F, G! ¡La próxima vez no la cantarás conmigo! ¡Ahora podemos comer! ¡Qué sabrosas! ¡Qué sabrosas! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Ah! ¡Podemos jugar! ¿Dónde encontraremos juegos? Llamaremos y los ordenaremos también. ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Oh! ¡Entrega! ¡Juegos! ¡Juegos! ¡Oh! ¡Es el set de heladería Play-Doh! ¡Mmm! ¡Estoy aburrida! ¡Yo también! ¡Pidemos algo divertido! ¡Ah! ¡Sí, hagámoslo! ¡Papí, mira! ¡Es un nuevo juego! ¡Sí! ¡Vamos a jugarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Ach! ¡Ach! ¡Uh! ¡Estamos cansados! ¡Papi, tomemos un descanso! ¡Uh! Cuando estás enfermo, recuerda que es muy importante descansar. ¡Para tener energía para mañana! Las chicas tienen un perro. Se llama Tate. A las niñas les gusta jugar con él. Puede obedecer órdenes. ¡Uy! ¡Está empezando a llover! ¡No está lloviendo! ¡Tienen que esconderse ahora! Las niñas se escondieron en la casa. ¡Dejaron al perro afuera! ¡Oh! ¡Tate no tiene casa! ¡Tenemos que resolver este problema! Las chicas decidieron construir una casa para Tate. Levantaron las cuatro paredes. Bueno, eso es solo una valla. ¿Y el techo? ¡Es una idea genial! Este es el techo de Tate. ¡Tate! ¡Ven aquí! Pero algo está mal. ¡No! ¡El techo es demasiado ligero! ¡El techo se voló! ¡Necesitamos una casa nueva! ¡Tenemos que intentarlo! ¡Esto sí nos servirá! Creo que a Tate le gusta su casa nueva. Una cabaña de pan de jengibre. ¡Mala suerte! ¡La casa voló de nuevo! ¡Ahora qué hacemos! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Tate está buscando algo! ¿Qué está buscando? ¡Oh! ¡Miren! Encontró una varita. ¡Ah! ¡Una varita mágica! ¡Le daremos la mejor casa a Tate! ¡Buena idea! ¡Una casa grande para Tate! ¡Guau! ¡Qué casa tan genial! Es un castillo inflable con tobogán. Pueden saltar y deslizarse. ¡Tate! ¡Esta es su nueva casa! ¡A Tate también le gusta su nueva casa! ¡A los perros les encanta su casa! ¡Las niñas y Tate se deslizaron por el tobogán! ¡Tate también se lanzó! ¡Tate y las chicas son los mejores amigos! ¡Alice tiene un nuevo juego! ¡Papá! ¡Papá! ¡Y quiere jugarlo con su mamá! ¡Hola, Alice! ¡Papá, vamos a acampar! ¡Papá está de acuerdo! Así que empiezan a empacar. Van a buscar algunas cosas. Un repelente de insectos, una cocina de acampar, una linterna, una carpa, algunos utensilios de cocina y lo principal es el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué pondrá ella allí? ¡Oh, claro! Banditas. Alice puso las banditas en su mochila y empacó algunas sábanas para ella y para su papá. ¡La mochila está lista! ¡Están listos para partir! ¡Se olvidó del repelente de insectos! ¡Papi, estoy lista! ¡Papá le pregunta si ella tiene todo consigo! ¡No! Alice dice que se ha olvidado de lo más importante. ¿Qué, juguetes? ¡Te olvidaste del repelente de insectos! ¡Caminaron varios kilómetros en el bosque! ¡La vista era increíble! ¡Oh, qué acaban de ver! ¡Un panda dando unas vueltas! ¡Caminaron por mucho tiempo y ya están muy cansados! Alice dice que ya no puede caminar más. ¡Puedo caminar más! ¡Es hora de que tengan un descanso! Alice saca una silla de su mochila y se sienta. Papá está naturalmente sorprendido. La mochila es pequeña. ¿Cómo pudo arreglárselas para meter la silla ahí? No hay silla para papá. Así que decide sentarse en el suelo y se da cuenta que acaba de sentarse en un hormiguero. ¡Y las hormigas lo atapan! ¡Muchas hormigas lo pican! ¿Qué harán? Necesitan salir de ahí. ¡Una idea! Ellos corren de ahí. Las picadas le dan un beso. Alice le ofrece ayuda a su papá. Ella tiene su botiquín de primeros auxilios. Así que ella aplica unas banditas en una picada y en otra. Pero ahora Alice parece tener hambre. ¡Papi, papi! ¡Tengo hambre! Papá sugiere hacer un picnic. Saca los utensilios de cocina y la estufa. Pero no tienen comida. Así que papi va a buscar algo de comida y Alice decide cocinar por diversión. Solo pasto y hojas. Me pregunto qué sabor tendrá. Papá recogió algunos limones. Y mangos. Los mangos son realmente sabrosos. ¿Qué hay ahí? ¡Una colmena de abejas y miel! Papá quiere tomar un poco de miel y las abejas lo atacan. Lo pican y eso duele. ¡Alice, ayuda! Pero afortunadamente, Alice tiene su kit de primeros auxilios. Coloca unas banditas para las picadas de abejas y papá se siente mejor. Están tomando una sopa hecha con flores. ¡Ah! Listo. Y empieza a oscurecer. Deciden ir a la cama. ¡Quiero dormir! Alice saca su linterna y sus sábanas que trajo para ella y su papá. Y una carpa para el bebé. Ella calma al bebé para dormir. ¡Buenas noches, Alice! El bebé dice. Y Alice se mete en su bolsa de dormir. Su papá también va a dormir. ¡Buenas noches, Alice y papá! ¡Buenas noches, Alice! ¡Buenas noches, papá! ¿Pero qué es eso? ¡Es un mosquito! ¡Un mosquito en la nariz de papá! ¡Oh, muchas picadas! ¡Me voy a casa! El viaje no fue exitoso. Papá no quiere seguir jugando. Una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel que me regresarán. ¡Ay, qué hambre! ¡Alice! ¡Ups! Recoge tus cosas cuando termines. ¿Dónde está la sirena? ¿Dónde está el dragón? ¡Alice! ¡Tira la basura en su lugar! ¡No la dejes en el suelo! ¡Está bien! ¡Alice! ¡Alice! ¡Ve afuera a jugar con tu auto! ¡Te gusta! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Deja comer a los demás también! ¡Sí! ¡Oh, Igor! ¡Helado! ¡Helado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Igor! ¡Helado para todos! ¡Solo un poquito! ¡Ami, mi, 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 mi! ¡Ya me aburrí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alice! ¡Otra vez los juguetes en todas partes! ¡Recoge tus juguetes cuando acabes de jugar! ¡Ajá! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡La, na, na! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Estoy cansada de los legos! ¡Mejor iré a patinar! ¡Guau! ¡Oh, Alice! ¡Papi! ¡Papi! Alice, pobrecita. ¿Ven lo que pasa cuando no recogen sus juguetes? Déjame ocuparte. Déjame limpiar tu cara. ¡Ahora ya sé que debo recoger mis juguetes después de jugar!